Bueno, Benjamín, disfrutando el éxito, ¿no? Una vez más. Bueno, disfrutando reencontrarse con los compañeros acá, y con los autores, con la gente del canal. La verdad que fue una apuesta difícil o arriesgada, en el sentido de que tocaba una temática como es la enfermedad, que muchas veces es un tabú, al menos en la televisión abierta, no se puede hablar de esto, porque incomoda, porque genera cierto incluso rechazo. Y se hizo, se planteó, se contó con mucha altura, también desde el punto de vista de la amistad, que es un pilar fundamental. Así que nada, lo estamos viviendo efectivamente con satisfacción, el público enganchó muy bien, las devoluciones son hermosas, el debate se instaló, así que hoy es un momento para disfrutar, sobre todo esta recta final, y también agradecer, ni hablar, la escasez de ficción local, es un mérito, cuesta mucho, todos sabemos lo difícil que es, porque es un producto caro, y así que ojalá que se sigan haciendo series, ficciones, unitarios, tiras, ahora empieza TAP2, así que bueno, nada, ojalá que exista mucho laburo, porque somos muchos los compañeros, muchos los actores que lo pasamos muy mal en pandemia. En este trueque trasandino de figuras que te tocó, donde vos viniste a trabajar a Argentina, y Rocío Marengo a Chile, por ejemplo, ¿sos un tipo que disfruta trabajar en nuestro país? No solo lo disfruto, es mi casa, tengo mis hijos, vivo acá hace un montón, por supuesto que tengo mi familia, también mis padres en Chile, pero sí, lo disfruto, lo siento como mi casa, sí, voy a Argentina, es mi casa, tengo muchos proyectos y tengo muchas razones por las que quedarme acá. Lo que tal vez no disfrutás tanto es el acoso de la prensa, si se puede decir acoso, no estar tan pendiente de tu vida privada. No, no, los chicos saben, chicos, chicas, chiques, no se puede decir ahora chiques. No, no, por favor, en Capital no, en el colegio no. Qué pelotude, bueno, nada. Cuando pones la manita en el hombro es que ya te pusiste nervioso. No, porque yo te pregunté nada de incómodo. No, 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 ¿qué me preguntaste? Te había preguntado, sí. Bueno, seguimos después la foto grupal. No, 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 rematemos. No, 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 que no siento ningún acoso, no siento ningún tipo de presión, todo lo contrario, ustedes me han acompañado, siento buena onda, cariño, por lo mismo me dedico a esto, siempre han estado conmigo en los estrenos, en mi carrera, así que me lo tomo como tiene que ser, como parte de mi trabajo, y eso. ¿Pensás que un vino puede ser como una relación con una ex, que cada vez con el tiempo se va poniendo mejor? Buena metáfora, buena analogía, puede ser, o se puede avinagrar también. Sí, tal vez es como el pisco que te mata de entrada. Puede ser, sí, son diferentes, destilados, sí. Bueno, la última, Teo, ¿qué opinás del posteo de la China que etiquetó a Pampita en el cumpleaños de Beltrán y a vos no? ¿Te molestó? No, de eso no hablo, ya no hablo, hace mucho rato. Bueno, igual por el tema que más te molesta, viste, que ni te pregunté. La manito, viste, que pongo la manito, la manito, para que la gente piense, es como que le doy como un electrónico, un electroshock. Exacto, no, no, todo bien. Igual tranqui, que de Chile y el Mundial no vamos a hablar. Me tenías que arruinar la tarde. Y bueno, así somos. No, bueno, pero voy a hinchar por Argentina, la verdad que hay una súper selección, y los chilenos tenemos un recambio generacional. Bueno, se pone a hablar de fútbol, nada que... Sí, sí, cualquiera. Bueno, nada, agradecer que nos hayan acompañado, agradecer el éxito de la serie y como dije, aguante la ficción y ojalá que exista mucho más trabajo para todos los compañeros y compañeras. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.